El tema que a nadie le cuentan es que a mí me dieron a elegir entre matarme a mí, mi vida pública y política, o matar a una mujer que no me puede olvidar. Como ya habían asesinado a una exnovia mía, mirá qué cínicos que son, lo que dijeron es, es mejor decir mentiras de vos, denigrarte y qué sé yo, o decirle cosas a la mujer que no te puede olvidar para que te olvide, que tener que eliminarla a ella para que no te apoye. O sea, una cosa bastante perversa, un sistema bastante perverso. Ahora ponete desde este lugar a considerar cómo en todas las radios y en todos los partidos políticos, están especulando con diferentes exnovias mías, y vas a entender y comprender quiénes están mintiendo y cómo usan el sistema este de acción. Entonces, una y otra vez, de vuelta, por eso es que después pasan, la que no te podía olvidar ya te olvidó. Yo contesté, bueno, prefiero claramente ante la... Si la elección es matar a una mina que no me puedo olvidar, prefiero que le cuenten cosas, no sé, prefiero cuestiones donde me puedo olvidar, obviamente. Hubo un diálogo que sucedió así, en archivos que fueron sustraídos, donde yo dialogaba con otra persona sobre las amenazas que yo recibía. Por eso es tan perverso todo este sistema y toda esta cuestión, y por eso yo decía, cuando alguien tiene que hablar algo conmigo, tiene que tocarme el timbre y decírmelo en la cara. Y mirá hasta qué punto es falso el feminismo de todos los sectores políticos que permiten esa situación que desempodera a toda mujer, no solamente a una, sino a cualquiera de mis exnovias, no a una sola, sino a todas. Incluso le da poder a, si alguna de mis exnovias tiene esta idea perversa, en pacto con otros chabones, para ejercerlo sobre otras mujeres, o sobre otras exnovias mías. Es siniestro lo que hacen a nivel radio, y esto lo habían hecho en FM Nacional y Rock Radio, y lo hacen en FM, la tribu y demás. Y es casualidad que todas las radios donde hacen estas cosas, pasan personajes en común, ¿viste? Y después pasan una canción de una banda, la Triple Nelson, que canta la canción triste, ¿no? O sea, son prácticas muy jodidas todas las que se hacen, ¿no? Verdaderamente son muy jodidas. Vos ponete a pensar cuántos avivados y aprovechados políticos puede haber con el tráfico de audios y de mensajes y demás, y de emboscadas, cuando ciertas personas no se atreven a tratar con otra persona personalmente, ¿no? Fijate todo lo que posibilita la vida y la época de las redes sociales sin trato personal, ¿no? O sea, vos no te podés enterar nunca si una persona está sin línea de teléfono, sin dinero para comunicarse, si tiene un montón... Hay un montón de cosas y de situaciones que nunca te vas a enterar si permitís que se juegue y se usen las cosas de este modo. Y después yo voy a explicar varios escenarios posibles e imposibles sobre varias cuestiones, aparte de que la radio entera pone títulos a todos los programas con... les pone títulos de... de expresiones mías y de un montón de cuestiones que, bueno, en fin. Pero se retoma acá la vileza de Matías Castaneda, ¿no? Se retoma acá la vileza que es impuesta en FMI. Vos fíjate que en la Rock and Pop aparece el hijo de Petit Nato haciendo un ejercicio político donde se posicionaba de una manera puntual como si también fuese contacto de un ex novio y demás y que además se codeaba con la gente de FM Metro y demás. Fíjate en las acciones, ¿no? Pero además se ponían como personas que... cómplices de... digamos, de ciertos sectores de derecha, ¿no? cuando decían... cómo sabe que yo soy de Boca y demás que yo adivino que es de Boca determinada persona o como... o al revés cuando el diálogo ocurre al revés. Todas esas cosas que hacen esas parafernalias de cambio de diálogo para un lado y para el otro y demás. Nicolás Artugus y demás. Son un montón de personajes que... es muy vil. Todo lo que han hecho es muy vil. Absolutamente todo lo que han hecho es muy vil. Así que... en fin.